Lo primero, lo primero, y lo primero es saludar a Paloma, que hoy se ha ido al Centro Andaluz de la Fotografía. Va a hablarnos, tengo entendido, de fotografía y gastronomía. Si no, no he entendido mal. A ver de qué va la cosa. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Pues no, lo ha entendido muy bien. Vamos a mezclar las dos cosas esta tarde, fotografía y gastronomía. Has visto qué bonito. Perfecto. Y señor, pues tú irás. Pues todo esto nos lo va a explicar Andreina Contreras. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Presenta esta tarde tu libro. Pues sí, mira, aquí lo tengo. Mi pequeño hijo, que he realizado aquí en España. Soy fotógrafa de gastronomía. He vivido en cinco países haciendo esta labor. La amo con toda mi alma. Y pues he venido al mejor país del mundo para hablar de gastronomía, que es España. Así que aquí tenemos una gastronomía maravillosa, unos vinos de los mejores del mundo. Y pues eso es lo que hago yo en mi trabajo, promocionarlos, comunicarlos de la mejor manera. Y también todo lo que está en su entorno, porque eso es importante para que nosotros, los consumidores, porque también yo soy consumidora, pues podamos valorar los productos de esta tierra y los del mundo realmente, ¿no? Habiendo estado en tantos países, ¿consideras la comida de España la mejor? Oh, sí. Una de las mejores. Yo no voy a decir que será la mejor del mundo, pero España tiene la mejor, de las mejores gastronomías del mundo. Vamos a los mejores bares, tenemos una sazón increíble, los cocineros, los chefs. Esto es un país de estrellas también. Pero no solamente de estrellas, tenemos tabernas enriquecedoras, como aquí que he comido hoy en la tarde en Casapuga, y me la he pasado genial. Así que pues España es un país maravilloso para nosotros, los fotógrafos, dedicarnos a este arte de la fotografía gastronómica. Yo, que lo he vivido en varios países, pues sí, estoy convencida de que este es uno de los mejores. Y también va a dar una pequeña masterclass, ¿no?, sobre fotografía gastronómica. ¿Nos puede adelantar un poquito? Pues sí, mira, esta masterclass es básicamente para hablar sobre mi libro. Es un libro que, mira, que a mí me encanta porque además es mi hijo, lo he hecho con mucho cariño. Y pues aquí puedes aprender, quienes lo adquieran pueden aprender a realizar fotografías gastronómicas y también pues a presentar el entorno de la gastronomía, como son los productores, las salas de restaurantes, las cocinas, hacer documentales gastronómicos. Y pues eso es lo que quiero yo mostrar el día de hoy y es lo que realmente está en mi libro. ¿Cómo alguien puede aprender a hacer una buena fotografía gastronómica? Que sobre todo también, y sobre todo que comunique, ¿no? Que esa imagen comuniquen y le pueda decir al espectador, oye, este producto está bien hecho, este producto sabe bien, este producto está bueno y este producto merece la pena que lo compremos. Ese es mi trabajo y yo quiero transmitirlo a todos los que son amantes de la fotografía y en especial en el área de la gastronomía, pues que puedan aprender como yo lo he hecho a lo largo de los años, a través de mi experiencia laboral. He tenido la suerte de compartir este proyecto con la editorial Fotoruta, que es una editorial de fotografía en general, y pues lo hemos firmado y hemos estado muy contentos porque es un libro que yo le he puesto todo el cariño del mundo y ellos también como editores. ¿Alguien que quiera iniciarse en este mundo, qué consejo le darías para que sus fotografías transmitieran, como nos estabas contando? Yo lo que creo es que tenemos que tener pasión por las cosas que hacemos. Conocer el entorno es importante de los productores. Justamente aquí en Almería se realizan una de las mejores mermeladas del mundo, que son premiadas, creo que lo sabéis, se llaman lorrusos, que han sido mis clientes y hoy se han convertido en mis amigos. Está mi experiencia y mi trabajo con ellos que está por aquí, mira, que dice cuando el amor sabe a dulce, pues aquí hablo de lo que ha sido mi experiencia laboral con estas personas que producen mermeladas maravillosas, veganas, colaboran con la naturaleza y que es un producto maravilloso. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer los fotógrafos, indagar lo que está detrás del producto, porque de esa forma los fotógrafos vamos a poder adquirir un poco más de creatividad a la hora de comunicar una imagen, conocer lo que realmente está detrás de cada producto. Eso te abre un campo de posibilidades creativas para los artistas y pues eso, comunicarlo de la mejor manera, aprender de la iluminación, lógicamente también, de la composición, lo que son los bodegones y todo eso, pero ponerle mucha pasión porque en la pasión la mente se expande. ¿Hace cuánto sacaste este libro? Este libro tendrá, en mayo tendrá un año, un proyecto que duró realizándose un año también, muchas noches de trabajo, muchos días de corrección, muchas fotografías, pero con muchísimo amor. Y salió el año pasado, Editorial Fotoruta, pues es uno más de su colección, de las muchas colecciones que tiene la colección Fotoruta, y pues mira, lo hemos hecho encantada, lo hemos también presentado en cinco ciudades, esta es la quinta ciudad, tenemos otras ciudades también para presentarlo, pero lo que queremos es llevar realmente la editorial, y yo, porque esto es un proyecto en conjunto, pues que vosotros los artistas de la fotografía podáis crear imágenes que impacten y que lleven la gastronomía de cualquier lugar, donde quiera que te encuentres, pero en especial de España, porque estamos en España, pues como se merece, ¿no? Con muy buenas imágenes, porque tenemos muy buenos cocineros, muy buenas tabernas, muy buenos restaurantes, y lo que tenemos que hacer es comunicarlas de una forma preciosa. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Mira, está en todas las grandes librerías, está en FNAC, que es una librería muy grande, Corte Inglés, está en Amazon, lo puedes encontrar, vamos a tener también un par de libros aquí en el centro de la fotografía andaluz, también vamos a dejar unos libros allí, y pues por Amazon siempre te llega a tu casa, y quiero decir que por favor, si adquirís mi libro, dejar un comentario si realmente te gusta este libro, porque eso colabora con la editorial y con el autor siempre, siempre debemos hacer eso cuando adquirimos un libro, si algo nos gusta, pues debemos dejar un mensaje de reconocimiento y si nos ha ayudado en algo, porque eso ayuda a los autores y a las editoriales para que sigan haciendo libros, ¿no? Y comienza esta presentación ya mismo, ¿no? Pues sí, ya estamos a pocos minutos, pero vamos a hablar de la gastronomía, vamos a hablar de la iluminación, de la fotografía, pero sobre todo también vamos a hacer como un pequeño homenaje a todos los que hacen gastronomía, que son los productores, los cocineros, los que comercializan la gastronomía, porque yo creo que de alguna forma eso es lo que tenemos que hacer a través de las imágenes, ¿no? Los artistas, comunicar de una mejor manera los productos, y ahí está, es una cadena de amor, de energía y de arte, porque eso es la fotografía. Pues muchísimas gracias, Andreina, por atendernos esta tarde, que vaya muy bien y que la disfrute. Gracias a vosotros por estar aquí y a Alfredo ya en el estudio, un abrazo muy grande y gracias por permitirme mostrar mi libro el día de hoy, así que un besito para todos. Muchas gracias. Pues Alfredo, en un ratito podemos disfrutar de esta charla, de esta Masterclass y la presentación del libro de Andreina, así que todo el mundo que esté por aquí cerca, cerca del CAF, que se venga para acá. Claro que sí, darle un beso muy fuerte también de mi parte, qué encanto de mujer. Bueno, vuelvo contigo después, para completar esta tarde cultural que tienes entre manos.